¡Mega Ocho! ¡Con sabor! Los papilis volvieron a tu corazón ¡Ay, ay, ay! Nunca hubieras estrés Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya harás alguien especial Si no háblame, sin tocarte algo de tu ser señor En tus ojos, ya esta tarde me olvidaba del veloz Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Tú me hablaste, me tocaste y me volviste a mi ilusión Quiero ser estas dueñas de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cien Entra en mi vida, yo de lo luego Si comencé por extrañar, pero empecé a necesitar de nuevo Entra en mi vida, yo de lo luego Abre tus brazos fuerte y déjamela Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cien Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cien Entra en mi vida, yo de lo luego Si comencé por extrañar, pero empecé a necesitar de nuevo Si comencé por extrañar, pero empecé a necesitar de nuevo Papiris!